Bueno, hola, buenos días. Gracias Luciano y Carlos por invitarme por este espacio, bueno, a compartir un poco quién soy y la experiencia para que les sirva de aporte a sus alumnos. Así que bueno, acá tengo el machete de lo que me han pasado para más o menos no olvidarme y en el tiempo que tengo darles a conocer lo más importante. Bueno, ante todo me presento, mi nombre es Laura Guadalupe Melano soy trabajadora social, tengo cuatro hijos, todos adolescentes en este momento y bueno, cursé en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Escuela de Trabajo Social me recibí en el año 2000, bueno, justo en plena crisis del 2001 ustedes todos serán muchos más chicos, pero bueno, fue como un proceso importante donde me recibo y donde empiezo a ejercer la profesión, ¿no?, por así decirlo. En el proceso de formación de grado lo importante fue ver la maduración durante los años de cursado, la variedad que tiene el trabajo social a través de los años, digamos, trabajo social 1, 2, 3, 4 y 5, ancianidad, niñez, salud, bueno, uno tiene como un abanico muy importante, digamos, donde empieza como a profundizar en cada una de las materias y bueno, transversalmente metodología, planificación, digamos, todas esas materias, digamos, que nos fortalecen para ejercer, digamos, la especificidad en lo que después hagamos el día de mañana. Particularmente, yo milité, digamos, apenas me recibí en el Movimiento Nacional Campesino de Córdoba, bueno, trabajando puntualmente en la cuestión productiva y fortaleciendo, ¿no?, las capacidades de las comunidades, entre ellas, tanto urbanos como rurales, todo el trabajo que se podía hacer y articular y beneficiar, digamos, bueno, para el beneficio de la satisfacción de las necesidades básicas, palabras que van a escuchar mucho, de ahora en más, y que después las llevamos por mucho tiempo. Bueno, eso me hizo tener mucha vinculación con instituciones nacionales, como el INTA, por ejemplo, el INTI, Tecnologías Industriales, el INTA con el tema de las semillas, bueno, todo para trabajar en las comunidades de los barrios más pobres del norte de Córdoba. Bueno, con los años surge esta posibilidad de trabajar en la administración de parques nacionales, en la cual comienzo en el 2005. La fortaleza de empezar a trabajar en parques fue que el espacio del trabajo social y nuestra intervención, digamos, en la institución era nueva, es nueva, digamos, pero en el 2005, más aún, de la cantidad de gente que hay trabajando en la administración, actualmente somos 10 trabajadores sociales, o sea, somos muy pocos, muy pocos, pero eso fue lo bueno, digamos, en su momento, y lo sigue siendo, porque es un espacio muy creativo y donde tenemos un potencial importante a través de las necesidades que se van creando. Ni hablar, por supuesto, hoy en día, en 2020, con la pandemia, con esto que estamos viviendo a nivel mundial, bueno, es como que fuimos muy necesitados, digamos, de parte de la institución para aportar en cómo resolver cuestiones, digamos, en las áreas protegidas donde vive mucha gente, no solo adentro del área protegida, sino afuera, ¿no? Con las cuales tenemos vinculaciones los técnicos. Mi trabajo específicamente en parques nacionales, yo trabajo en el área de comunidades y pobladores, de la dirección regional centro, el país está dividido en tres regiones muy grandes, yo pertenezco a la región centro y atiendo como los parques nacionales del centro. El trabajo, fundamentalmente, es con trabajadores sociales, agrónomos y biólogos, biólogos que tienen una mirada más antropológica, digamos, de la conservación, no tanto de conservo la planta solamente, sino que conservo la planta en el entorno del ser humano, digamos, donde hay una conectividad, digamos, de ese trabajo. Trabajamos de manera interdisciplinaria, de hecho somos los profesionales dentro de la institución que más fomentamos el tipo de laburo y de trabajo con los otros técnicos. Yo creo específicamente, digamos, que los trabajadores sociales, si no nos nutrimos del resto de las disciplinas, no podemos llegar a conformar nuestra especificidad. O por ahí, así fue mi camino, ¿no? Siempre creo que, bueno, uno tiene que dar su aporte de manera relativa, no absoluta, porque creo que, bueno, esas cosas siguen modificando. El trabajo, bueno, como les decía, fundamentalmente es trabajar en el desarrollo de las comunidades locales y el fortalecimiento de esas comunidades en el entorno del área protegida. A ver, les doy un ejemplo. Los parques del sur, donde ustedes muchos a lo mejor conocen, alguno, o Iguazú, por ejemplo, son parques donde el turismo es muy grande y hay un desarrollo importante a nivel internacional y, bueno, los pueblos viven del turismo puntualmente, digamos. Entonces tienen como un desarrollo más viejo, digamos, en este tema. Hay otros parques, por ejemplo, en el que yo trabajo puntualmente, que a ver, les cuento, que es el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, que está en San Luis. Es un parque que tiene la particularidad de que, como está lejos de centros urbanos importantes, sea fortalecido y potenciado con lo local. Entonces trabajamos. Trabajo puntualmente con las cooperativas de guía, con mujeres que tienen una cooperativa donde venden sus artesanías, donde tienen sus negocios y restauran para ofrecer al visitante que viene ofreciendo lo local. Por supuesto, a un precio justo. Y, bueno, siempre tratando de trabajar en red, ¿no? En lugares donde, bueno, son bastante inhóspitos. El personal del parque son compañeros míos de trabajo y tienen la particularidad, por ejemplo, de que es gente de las mismas comunidades, ¿no? Que son planta permanente, como yo, dentro de la institución, ¿no? Entonces, bueno, somos de igual a igual y creo que eso también fortalece mucho el aporte a nuestra disciplina, el trabajar con compañeros que aporten desde la visión de ciudadano que vive en el lugar. Y, bueno, tiene toda una historia, ¿no? Una historia oral que les va transmitiendo tanto al visitante que viene como a mí, técnico, que llego, digamos, de otro lado de la institución, digamos, a trabajar y, bueno, me parece que esa es la premisa básica, siempre tomar lo que el otro y la experiencia y la historia me transmite para luego yo también, ¿no? Tener ese contexto y, en base a eso, formular mi escenario donde voy a intervenir. Bueno, anécdotas tengo muchas. En esto de buscar la especificidad siempre es como una cuestión que me preocupaba. Entonces, como les digo, me recibí en el año 2000, entonces en esa época tenía que trabajar otras cuestiones y yo decía, ¿cuándo voy a vivir de lo mío, no? Que por ahí es una pregunta que nos hacemos muchos. Bueno, no hay que desesperar. Como anécdota, les cuento que trabajaba en una pizzería y justo cuando me recibo y obtengo el título de la Universidad Nacional de Córdoba, todavía estaba trabajando en la pizzería y yo decía, esto no tiene nada que ver. Y bueno, con el tiempo uno entiende y comprende que todo forma parte de un mismo proceso que lo lleva uno adelante, ¿no? Y que todo suma. Por ahí, si me pidieran un consejo o algo, creo que no hay nada mejor que hacer lo que a uno le gusta. No siempre se puede. Tener esa acorazonada de lo que, por el camino en el que uno va, es el correcto. Creo que hay algo en común que nos une a todos, no porque seamos ni los mejores, ni los más buenos, los trabajadores sociales, sino creo que tenemos un hilo conductor que es defender los derechos humanos en general, ¿no? Y defender a ese que, por ahí, a la persona, no a personas solamente físicas, ¿no? Sino a esos derechos que por ahí están más silenciados y que, sobre todo, en estos años han salido, digamos, nuestra práctica ha obtenido como más desarrollo por políticas que se fueron acercando más a lo que uno pensaba, ¿no? Pero igual, bueno, falta mucho camino para recorrer. Por ahí, lo institucional es un encuadre que está bueno, porque por ahí nos encuadra en nuestro hacer profesional. Y bueno, y por ahí, obviamente, nos limita, digamos, en algunas cuestiones, nos limita en decidir. Y bueno, hay algunas cinturas en las cuales nos tenemos que mover. Bueno, estoy a disposición. Por ahí, si me quieren hacer alguna pregunta o algo, no duden. Mi correo electrónico es lmelano.apn.gov.ar Y bueno, estoy a disposición. A los profesores también, digamos, si necesitan que me explayen algo más o que les quiera contar algo, no duden en preguntarme. Bueno, saludos a todos y espero que les sea útil. ¡Gracias! ¡Gracias!